Corillo, sube la mano en los que han jalado bastillo Sube la nota con un cigarrillo Vamos a juntar panties con calzoncillos Corillo, con miles en el bolsillo Y mucho oro alumbrando nudillos Después de aquí a tiro que el cuartelillo Corillo, con miles en el bolsillo Pero primero va la rubia la pillo Esto te vi de Jaime Si fuman marihuana me gritan puñetas Si quieren joder me gritan Si quieren vacilo me gritan Si quieren fumar me gritan Si están arrebatados me gritan Si están bellaqueando me gritan A los hombres se respetan Aquí mandan los hombres Ocaripelados, aquí las mujeres están en el baño Esa es la que hay Esa es la que hay Las mujeres están en el baño Aquí mandan los hombres ¿Dónde están las mujeres? Ganas de llorar ¿Dónde están los bellacos? ¡Mugares! ¿Tú sabes algo? Que están gritando por complacerte Porque aquí hay mucha mujer Que vino a ver a Wisin y Ander Estoritito y a vacilar Porque el marido le dio permiso A que vinieran ¿Entiendes? Lo que yo te quiero decir Ellas están gritando Porque tú quedes bien Bueno, de verdad Los hombres la tienen monta ¿Dónde están los hijueputas? Si la mujer dice que no A la hora de la meter a él No, papi, tú lo sabes Ella no vive sin los hombres ¿Qué? A ella lo que le gusta es el kenge Bueno, de verdad Seguro que sí ¿Dónde están los hombres? Ya no te están apoyando ¿Dónde están las mujeres? ¡Los hombres! Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco Bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco Bailando el dembow Quiero tenerte Quiero besarte Me vuelve loco Bailando el dembow, sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Confiesa que yo soy tu perro rabioso Tú mafioso, el que la come es un mozo Preciosuna, dulzuna, belleza Si quieres yo bajo al pozo Uh, qué delicioso Sabroso, no puedes ser celoso porque yo no soy celoso Te cantan los valientes que breguen con pozo Y con rifles pero no quiero chifles Es que tu cuerpo fue irresistible Bailando, 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 perreando, perreando Bailando, bailando, perriando Bailando, bailando, perriando Bailando, bailando, perriando, perriando